La fiesta de San Isidro El patrón o rural Echa retractor o carro En camión o en un foral Desde toda la campaña baja Van pa' libertad Vámonos pa' San Isidro Vámonos pa' libertad El santo del chacarero No le podemos fallar Vámonos pa' San Isidro Vámonos pa' libertad El santo del chacarero No le podemos fallar ¡Mosa! ¡Me venden por ahora! Repicaban las campanas Esa iglesia era un primor Y Palermo encabezaba La solemne procesión La banda de los talleres En cadáver un cantor En el cine Juan Moreira Racia tiene el alzador Vámonos pa' San Isidro Vámonos pa' libertad El santo del chacarero No le podemos fallar Vámonos pa' San Isidro Vámonos pa' libertad El santo del chacarero No le podemos fallar Rosendo Vamos pa' el cine A ver a Juan Moreira ¡No, no, no, me gusta! ¡Eso! Había piñata y sortijas Que ocorrió el mono pascual Calecitas y la rifa De dos bueyes al final Cosas tiernas que se fueron Cosas que no volverán El tiempo las ha llevado Pero no se olvidará Cosas tiernas que se fueron Cosas que no han de volver Pero cuando atrás miramos Lagrimeamos sin querer Pero cuando atrás miramos Lagrimeamos sin querer ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Gamá el santaño que nos va a pasar el siglo! ¡Mierda! 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 Mayo Quince era grandía Esperao con ansiedad La fiesta de San Isidro Santo patrono rural Echar retractor o carro En camión o en un foral Desde toda la campaña Baja va pa' libertad Vámonos pa' San Isidro Vámonos pa' libertad En santo del chacarero No le podemos fallar Vámonos pa' San Isidro Vámonos pa' libertad En santo del chacarero No le podemos fallar ¡Mierda! 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 Me venden por ahora Predicaban las campanas Ese iglesia era un primor Y Palermo encabezaba La soledad en profesión La banda de los talleres En cadáver un cantor En el cine Juan Moreira Racial tiene el alzador Vámonos pa' San Isidro Vámonos pa' libertad En santo del chacarero No le podemos fallar Vámonos pa' San Isidro Vámonos pa' libertad En santo del chacarero No le podemos fallar Roseto Vamos pa' el chile A ver a Juan Moreira ¡Vámonos pa' libertad! ¡Mierda! Había piñata y sortija Que os cosió el mono pascual Calecitas y la rifa de dos bueyes al final Cosas tiernas que se fueron, cosas que no volverán El tiempo las ha llevado, pero no se olvidará Cosas tiernas que se fueron, cosas que no han de volver Pero cuando atrás miramos, lagrimeamos sin querer Pero cuando atrás miramos, lagrimeamos sin querer Mayo 15 era gran día, esperado con ansiedad La fiesta de San Isidro, santo patrón o rural Echa retráctor o carro, en camión o en un foral Desde toda la campaña baja va pa' libertad Vámonos pa' San Isidro, vámonos pa' libertad El santo del chacarero no le podemos fallar Vámonos pa' San Isidro, vámonos pa' libertad El santo del chacarero no le podemos fallar Repicaban las campanas, esa iglesia era un primor Y Palermo encabezaba la soledad y palermo en un foral Y Palermo encabezaba la solemne profesión Y al chacarero no le podemos fallar Y al chacarero no le podemos fallar Cosas tiernas que se muero Cosas que no volverán El que por las ha llevado pero no se olvidarán Cosas tiernas que se muero Cosas que no han de volver Pero cuando atrás miramos Lagrimeamos sin querer Pero cuando atrás miramos Lagrimeamos sin querer Mayo Quince era gran día Esperao con ansiedad